Las personas que somos enfermeras y enfermeros no simplemente desempeñamos un cargo, somos personas con vocación y que de una o de otra manera Dios nos eligió para estar al servicio. El 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermería, dicha labor que es desempeñada diariamente por hombres y mujeres quienes se enfrentan a nuevos retos y uno de ellos es cuidar de los pacientes que por una u otra razón son hospitalizados. Por lo que hablamos con la señorita Hernández, quien compartió las funciones que realiza en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera. Respecto a la celebración de nuestro día es un evento muy importante donde se resalta lo que es la profesión de enfermería en todos sus contextos, tanto en atención directa como en los otros procesos administrativos que son de suma importancia para nosotros como personal de enfermería. Realmente no solo el apoyo, porque ningún hospital funcionaría sin lo que es el recurso humano de enfermería. Puede haber quizás un hospital sin médicos, no así sin enfermeras respecto a la atención directa, porque quien está las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es una enfermera cuidando los pacientes. A pesar de que en este nosocomio solo cuenta con 104 recursos de enfermería, en tiempos de pandemia la labor de estos profesionales de la salud ha sido eficiente. La dotación de personal no ha sido acorde a las demandas previamente y se agudizan con la pandemia. Por tanto, se han quizás triplicado los esfuerzos en relación a la atención del personal, minimizándose algunas cosas para nosotros en el sentido de que brindar atención usando el equipo protector requerido ha sido estresante para el personal. Ni siquiera la infraestructura no se cuenta aún todavía con todos los esfuerzos de nuestro presidente, que son muchos los esfuerzos. Sin embargo, ha habido durante la pandemia el apoyo de recursos humanos. La señorita Hernández manifiesta que ya ha perdido amistades que han dedicado su vida al servicio de la enfermería en tiempos de pandemia. Sin embargo, dice sentirse satisfecha con esta profesión que hasta el momento ejerce con amor de ayudar al prójimo. Sabemos nuestro compromiso y sabemos el riesgo que corremos al ejercer nuestra profesión. Que mis palabras serían que recuerden que desde el momento que un profesional de enfermería dedicó su carrera a la atención, el saber que corremos los riesgos, igual en mi caso, yo lo digo, si yo falleciera un día por brindar mi carrera, moriría tranquila porque tengo mi carrera por vocación. Por tanto, quien ofrenda su vida en el ejercicio de su profesión y lo ha hecho con todo su corazón, pienso y recalco de que nuestra profesión no es de lucro, es con fines de servicio. Con imágenes y edición de Dorear Guetta, este fue un informe de Enrique Hernández para Noticiero Telemás. Gracias por ver el video.